¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo básicamente una noticia muy cortita, pero ya se ha anunciado la Scar silenciada Que bueno, pues estaba filtrada, por así decirlo, de hace ya algunas semanas Y se ha confirmado que va a entrar próximamente Y próximamente significa seguramente mañana o pasado, cuando sea la actualización No sé cuándo la pondrán, pero vamos, si la ponen mañana será mañana Y si la ponen pasado mañana, pues será pasado mañana, ¿vale? Aquí os voy a enseñar, si le dais a noticia, chicos, voy a quitar un momento la cam para que se vea bien Eh, tenéis aquí, como veis próximamente, fusil de asalto con silenciador Que básicamente es una Scar, y pone arma con silenciador que recompensa la precisión, ¿vale? Es, bueno, pues una nueva arma que van a meter, que ya sabéis que todas estas armas se van filtrando Y luego pues algunas las meten, otras no, casi todas las meten, la acaban metiendo Así que, bueno, pues está bastante guay Esta ya está anunciada en el propio juego, que estamos dentro Así que va a salir, chavales, en esta actualización No sabemos si sale mañana o pasado la actualización, habrá que estar atentos y tal Pero ya vendrá con esta arma Pone que no recompensa la precisión ¿Qué significa esto? Pues, pues seguramente que desde lejos y todo eso va a ser mejor incluso que la Scar normal, parece Entonces supongo que tendrá el cono, lo que es el cono de puntería más pequeñito Eh, a cambio supongo que perderá algo, ¿vale? No creo que sea igual que la Scar, pero más precisa No tiene sentido Quizá quita menos vida Quizá dispara un poquito más lento Pero está claro que no puede ser exactamente igual que la otra Scar, pero que encima tenga más precisión ¿Vale? Espero, o sea, creo, no lo sé Igual es mejor y... Y ya está, pero lo dudo O sea, que sea mejor y que encima sea silenciada no tiene mucho sentido, ¿vale? Sería ya la mejor arma del juego con diferencia Entonces yo creo que, de ventajas esta arma va a tener la precisión y que no hace ruido al disparar Yo creo que vas a perder daño o alcance o alguna historia así, ¿vale? De hecho yo creo que alcance tienes que perder bastante Porque en la vida real y en todos los juegos cuando tú tienes el silenciador puesto Matas un poquito menos, ¿vale? Un poquito de menos alcance y todo lo demás Así que bueno chicos, pues es cuestión simplemente de verlo, de probarlo chicos Voy a ponerme aquí la cam de nuevo para que me podáis ver Aquí estamos Y nada, como digo, esto está ya aquí puesto Y siempre que ponen esto básicamente tarda unos... un día o dos en salir Y es pues básicamente cuando vayan a actualizar, poner la actualización o lo que sea, ¿vale? Entonces chavales, yo tengo muchas ganas de probar este arma Creo que va a estar bastante, bastante guapa Y va a ser una de las armas más importantes y mejores del juego Porque aunque quizá quite un poco menos de daño Tener un arma de estas que son muy chetadas en una final, por ejemplo Y que encima sea silenciada Que tú puedas disparar Y que básicamente la gente no se dé cuenta dónde está disparando Porque no te oyen, o sea, la SCAR no se oye Eh, ya sabéis que por ejemplo La rayada de cuando ahora mismo te disparan con una pistola silenciada Es que no sabes de dónde te disparan Empiezas a crear tal Pero claro, no es tan chetada como una SCAR, ¿vale? Pero es que ahora una SCAR silenciada Va a ser una maldita bestialidad, ¿vale? Eh, yo espero que para que sea un poco compensada Que o dispare más despacio O quite menos vida O un poco de las dos, ¿vale? Pero va a estar, va a estar muy GG Va a estar muy GG Evidentemente una SCAR Eh, pura como tal Que te quita 36 y 72 en la cabeza O sea, es una locura Una SCAR de oro Pero esta quizá te quita dos puntos menos de vida Que no es mucha diferencia Y, bueno, pues tienes más precisión y todo O sea, es que Si te está diciendo que tienes más precisión, tío Para mí es genial Porque lo único que le falta ahora mismo a la SCAR Es un poquito más de precisión, ¿vale? Que a veces te pones a hacer spray Y las balas se dispersan Y ahora con esto que nos dice Que es que claramente aquí nos dice la noticia Que bueno, que se ve aquí debajo de mi cabeza Que dice arma con silenciador que recompensa la precisión Lo que quiere decir que de lejos y tal Eh, va a ir muy bien Y esto la verdad es que me gusta bastante Y bueno chicos, pues simplemente os lo dejo aquí Os lo lanzo Decidme vosotros por los comentarios Que pensáis que va a tener de facultades O de, digamos, esta arma Que va a tener de característico Aparte del camuflaje Por cierto, que el camuflaje también mola un montón No sé si esto nos quiere dar un indicio De que pronto van a haber camuflajes de las armas Ojo, porque eso es un camuflaje Lo que lleva esa SCAR Normalmente las armas no tienen nada En plan de que son de un color y tal Pero no van con camuflaje ¿Vale? Así que esta, ojito Que es el primer camuflaje Yo creo que tenemos en el juego, ¿eh? Así que ojo también a eso Y decidme que pensáis sobre ello, ¿vale? Y nada chicos Pues yo os dejo por aquí Estamos ahora mismo en directo Probando el Call of Duty en Twitch, ¿vale? En la descripción tenéis en el primer link Mi Twitch Estamos probando el Battle Royale de Call of Duty, ¿vale? Es como Fortnite, pero en el Call of Duty Vamos a probarlo Que acaba de salir la beta ahora mismo Y vamos a darle callida a unas partidas A ver qué tal, qué tal nos va Así que pasaos por ahí por Twitch Y bueno, pues por ahí me podéis saludar y todo lo demás Que estamos siempre ahí leyendo comentarios Y nada, pues os espero ahí, ¿vale? En Twitch, chicos Abajo lo tenéis Estamos en directo ahora mismo Así que nada chicos Un abrazo Y adiós Chao Au